Por compromiso y convicción del presidente de México, Enrique Peña Nieto, vamos a buscar a todos los desaparecidos, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, al reunirse con familiares de personas desaparecidas. A fin de contribuir a agilizar las indagatorias, el responsable de la política interna del país pidió complementar la base de datos que hasta hoy se tiene con la información del curso de las investigaciones, con el propósito de conocer exactamente cómo van las pesquisas de cada caso y hacer contacto con las instancias estatales correspondientes. Acompañado de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Dependencia, Lía Limón, el secretario de Gobernación escuchó y atendió a familiares de los desaparecidos, quienes expresaron su confianza a la nueva administración para encontrar a sus hijos, hermanos y padres. Osorio Ochón anunció la creación de una línea telefónica para que familiares de desaparecidos puedan llamar y aportar información que permita complementar las investigaciones. La búsqueda de personas desaparecidas, dijo, es un asunto de voluntad y quedó demostrado con la publicación de la Ley General de Víctimas. Respecto a la demanda de familiares de los desaparecidos para crear una fiscalía especializada, dijo que se explorará esa posibilidad. Rausanelli para Noticieros, Nuestra Visión.